Como mujer, como mutualista, viví el marco de la pandemia pendiente de los servicios. En el marco de la equidad de género se trabajó con las cuotas alimentarias, con el derecho de comunicación, pero fundamentalmente con las restricciones perimetrales. Las mutuales trabajaron en el sector telefónico. Se acompañó a niños y mujeres en la violencia familiar. Debido al aislamiento, surgieron violencias físicas y psicológicas. Es importante el trabajo de las mutuales porque impacta en las necesidades. Un trabajo ágil, pero satisfactorio. Tapemos nuestras bocas, pero no cayemos de la otra pandemia que nos afecta.